A ver, se va a bajar, yo creo que ahí está más alto, ya lo tenemos, ya no es necesario, señor, pues obviamente una pérdida irreparable, su amigo, lo escuchamos en la tarde en Foro TV, hasta las lágrimas, completamente conmovido, ¿cómo es el proceso hasta ahora de esa ausencia? El proceso de las lágrimas fue involuntario, fue un momento de emoción, pero me gusta decirlo y decirlo con todo el respeto para la familia, estoy muy contento, estoy muy contento de que esté con quien está ahorita, estoy muy contento de que aquí la tierra estuvo en mejor lugar en el corazón del público, y estoy muy contento, lo de la mañana que me ganaron armas fue involuntario, pero realmente me siento feliz de haber venido al gran Javier López Chabelo en mi vida. ¿Quién dice que Javier se va, pues el cuerpo, pero Chabelo se queda para la eternidad? Por supuesto, también Javier, porque los tuvimos la oportunidad de conocerlo, también supimos apreciar a Javier, Javier fuera del trabajo, el trabajo era muy estricto, pero fuera del trabajo era para mí como un padre artístico, siempre se lo dije, siempre me lo dijo él, y realmente nos tuvimos el gusto de conocerlos, ninguno de los dos se va, y como bien decían en la película de Javier López Chabelo, mientras lo recordemos, va a estar aquí y él va a ser recordado por siempre. Señor, ¿sabe si sus restos van a ser cremados o van a ser secundados? Yo le digo a la familia, no nos han informado, la familia nomás nos abrazamos ahorita, no preguntamos, porque yo vengo llegando, estuve realmente 15 minutos, ahorita van a cerrar ya ellos la capilla, y no nos informaron, pero nos van a mandar un WhatsApp el día de mañana. ¿Qué pudo platicar con Teresita? Le doy las gracias, le doy las gracias porque me apuestó a su marido. Señor Frank, perdón. Y a todos, sí. Buenos amigos y buenos compañeros, y bueno, pues trabajamos muchos skates juntos, y yo creo que tanto Eugenio como yo, que empezamos en ese tiempo, aprendimos mucho de él. Es un gran maestro, no solamente de actuación, sino de vida y de disciplina. A ustedes, gracias, que Dios los bendiga, y gracias por acompañarnos. Gracias.